Al menos cuatro personas murieron en la ciudad nigeriana de Lagos tras el derrumbe de un alto edificio en construcción. Con maquinaria levantan placas de concreto en busca de sobrevivientes y fallecidos tras la caída de la edificación de 21 pisos. Todo el edificio se vino y colapsó, se derrumbó, todo se derrumbó. Había gente adentro, 40 personas, hay mucha gente adentro. Al menos cuatro personas fueron rescatadas con vida y decenas de vecinos se acercaron a la zona en busca de más sobrevivientes. Algunos se quejan de la lentitud de las autoridades para acudir al auxilio. Hemos estado trabajando desde el año pasado, pero nadie puede decir qué pasó. Solo escuchamos un boom y todo colapsó. Pero estábamos en otro edificio y dentro había más de 50 personas. Y desde hace más de una hora hemos llamado a la policía y no han respondido. Y la gente está ahí dentro desde entonces. Las autoridades desconocen el número exacto de personas que pudieran haber quedado bajo los escombros, así como las causas del derrumbe. Los colapsos de edificios son comunes en Lagos y otras partes de Nigeria por el uso de materiales baratos, negligencia y el incumplimiento de las normas de construcción.